Oye Guillermo, es que tengo mi bola complicada aquí contra el borde del bánker y no estoy segura de poder sacarla, me gustaría saber si yo la declaro injugable y qué opciones tengo Claro, mira, con un golpe de penalidad tienes tres liberaciones Primero, golpe de distancia, esa la sabemos que la tiene siempre Segundo, de donde está la bola, dos palos dentro del bánker sin acercarse a la bandera y la tercera, en línea la bandera, todo lo que quieras atrás dentro del bánker eliges el punto de referencia y tienes un palo para tu área de alivio pero adicionalmente tienes otra liberación con otro palo de castigo es decir, total dos palos de castigo fuera del bánker, en línea la bandera todo lo que quieras, eliges el punto y tienes tu área de alivio O sea, yo me puedo liberar fuera del bánker pero con dos palos de castigo Perfecto, vale, gracias De nada Gracias, vale, 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 vale